Buenas tardes Por favor vaya abriendo su Biblia En el Salmo 32 Versículo 8 Salmo 32 8 El título De esta enseñanza No seas como el mulo Bien O mula Salmo 32 8, lo tiene Voy a leer, usted me sigue ahí Dice así Te haré entender Y te enseñaré el camino En que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Pues si Hoy vamos a aprender Algunas lecciones Que la Biblia Pues nos Muestra aquí Sobre esto Estos dos animalitos Aunque yo me voy a enfocar Nada más en el mulo Ahora El caballo A ver a quien le toca Enseñarlo Si me toca a mi Pues tengo ahí algo Que compartirles El mulo En la Biblia Es símbolo De terquedad La terquedad Es algo Que nos Meten problemas Con Dios Pero no solo Con Dios Sino también Con todas las personas Que nos rodeamos Que nos rodean O nos relacionamos Pero Para poder entender Por qué Este salmo Dice Que no seamos Como el mulo Es importante Ver el contexto Del salmo Es decir Lo que viene Antes Por qué Se dijo Lo que se dijo Y aquí David El rey Es el que está Hablando Y está Recitando Este salmo Este salmo Es uno De los salmos Que se le Denominan De arrepentimiento Porque este salmo Junto con el 51 Fue Dicho Por David Cuando Él se arrepintió De su pecado Con aquella mujer Betsabe Y por haber Agredido al marido De ella Este es el contexto Y David Está hablando De cuál fue Su experiencia Y que aprendió De parte de Dios Vamos al versículo Uno del salmo 32 Para tomar El contexto Y poder ubicarnos Un poco más Dice Salmo 32 1 David Hablando Diciendo Bienaventurado Aquel Cuya transgresión Ha sido Perdonada Y cubierto Su pecado Aquí lo que David Está haciendo Es expresando El gozo Del perdón Que él Estaba Volviendo A tener El gozo De la salvación Después de haber Confesado Su pecado Con Betsabe Y contra Su esposo Urías Dice el versículo Dos Bienaventurado El hombre Dichoso Feliz A quien Jehovano Culpa De iniquidad Y en cuyo Espíritu No hay Engaño Aquí David Sigue Enfatizando Acerca del Perdón De Dios Y esa Esa es una Enseñanza De las Más Consoladoras Que hay En la Biblia De que Dios Perdona Nuestras Transgresiones Y Perdona Y borra Todos Nuestros Pecados Cuantos Creen esto Cuando Jesús Vino a Nuestra Vida Nuestros Pecados Fueron Borrados Pero ya Como Cristianos Si Alguno Pecare Que Tenemos Un Abogado A Jesucristo Y si Confesamos Nuestros Pecados Él es Fiel Para Perdonarnos Y Maldad Este es Una De las Verdades Bíblicas Más Consoladoras Que Dios A quien Ofendemos En Esencia Él Siempre Está Dispuesto A Perdonarnos Siempre Y Cuando Nos Arrepentimos En el Versículo 3 David Comienza A narrar Su Condición Que Él Vivió Durante Este Proceso En el Que Pecó Y En Lo Que Se Arrepintió Dicen Los Eruditos En Las Escrituras Y En Detalles Que Ponemos Atención Ellos Dicen Que Cuando David Pecó A su Arrepentimiento Pasó Aproximadamente Un Año Y Él Comienza A narrar Lo Siguiente Versículo 3 Mientras Calle O sea Mientras Yo No Confese Mi Pecado Mientras Guardé Mi Boca Me Hice El Desentendido Me Sucedió Lo Siguiente A ver Si Atienden Ese Bebé Por favor Dice Mientras Calle Se Envejecieron Mis Huesos Y en Mi Gemir Todo El Día Aquí Envejecer En El Hebreo Es Una Palabra Que Al Estudiarla Nos Amplía Más Si podemos Tener El Concepto Más Amplio Significa Desgastarse Entonces David Está Diciendo Cuando Yo Guardé Silencio Acerca De Mi Pecado Comencé A Desgastarme Significa Decaer En El Ánimo De Mudar El Rostro Consumirse Mientras Yo Me Cayé En Mi Pecado Y Lo Justifique Y Trate De Ocultarlo Se Envejecieron Mis Huesos Empecé A Desgastarme Empecé A Decaer En Mi Ánimo Empecé A Consumirme Por Dentro Porque La Frase Que Viene En Mi Gemir Todo El Día Gemir Todo El Día Esta Palabra Gemir En El Hebreo Habla De Una Queja Constante O De Ese Decaimiento De Ese Sentirse Consumido Brotaba Queja Ya La Alabanza De Su Boca Se Había Apartado Y En Lugar De Confesar Sus Pecados A Dios Los Guardó Y Esto Trajo Repercusiones Espirituales Repercusiones Psicológicas Y Aún Físicas Si Por lo Tanto Es Importante No Postergar La Confesión De Nuestros Pecados Previo Arrepentimiento Hay Gente Que Que Ha Vivido Una Vida De Pecado Terrible Y Tienen Edades Que Oscilan En Los 40 45 Y Tienen Una Apariencia De 60 Años De 70 Años Y Uno La Gente Comenta Viste Como Se Avegento Fulano De Tal Pues Que Le Pasa Dicen Y Generalmente Algunos Es Por Diversas Causas Pero Hay Gente Yo He Platicado Con Algunos A veces Así En La Plática Verdad Oye ¿Cuántos Ellos Tiene Pastor? No Pues Tantos ¿Y tú Cuántos Tienes Tantos? Ay Hermano ¿Cómo ¿Cómo? Pues Si Te Ves Te Ves Una Vez Una Ocasión Le Dice La Esposa Te Ves Más Grande Que El Pastor Y Eres Mucho Más Joven Que Él Dice No Pastor Es Que Yo Mi Vida La 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 Desperdicie Viví Una Vida De Pecado Terrible Y Claro Se Le Miraba Las Consecuencias Entonces Cuando Un Cristiano Guarda El Pecado Lo Quiere Esconder No Lo Confiesa Le Repercute En Su Alma En Su Espíritu Y En Su Cuerpo Aún Se Ve Entonces Un Creyente Que Ha Conocido La Paz Y La Comunión Con Dios Que Ha Gozado De La Pues Esta Hermosa Comunión Con El Señor Va A Entrar En Una Tristeza Que Lo Va A Agobiar Porque El Pecado Rompe La Comunión El Y Ese Contristarse Del Espíritu Santo A La Vez Nos Afecta A Nosotros Porque El Mora En Nosotros Y El Espíritu Que Nos Redargulle De Pecado De Justicia De Juicio Y De Muchas Cosas Provoja Que Perdamos La Paz Porque Nosotros Sabemos Que Traemos Algo Ahí Escondido Dice El Versículo Cuatro Porque De Día Y De Noche Y Ahí Habla De Una Condición Pues Digamos Constante De Consumirse En Si Mismo Porque De Día Y De Noche Se Agravó Sobre Mito Humano O sea Dios Estaba Allí Dios Estaba Redargulléndole Dios Estaba Pero Él Todavía No Confesaba Su Pecado Y Luego Él Añade Una Frase Se Volvió Mi Verdor En Sequedales De Verano Nosotros Estamos Entrando A la Primavera Dentro De Pocas Semanas Y Ya Ahorita Podemos Salir Al Campo A Los Bosques Ya Está Seco Ya No Hay Humedad Ya No Ha Llovido Y Aquello Verde Hermoso Que Hay Durante El Verano En Tiempo De Lluvias Dice 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 Se Volvió Mi Verdor En Sequedades De Verano Aquel Salmo Uno Que dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Y ha sentado Sino que en la ley Del Señor Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Este Dice Será como árbol Plantado Que está Junto a corrientes De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae O sea Siempre está verde Y aquí David Había perdido Ya el verdor De su vida Se entiende La vida Se empezó A consumir Por causa De un pecado Que él No había Confesado Pero luego En el versículo Cinco Dice Mi pecado Te declaré Ahora Cuando llegó Este momento Cuando Natán Un profeta Del Señor Dios le habló Y le dijo Ve y reprende De mi parte A David Porque ya había Pasado un año Y David Se consumía Pero no No confesaba Su pecado Y Dios Tiene misericordia De nosotros Y le envió Al profeta Natán Y le contó Una parábola Que ustedes conocen Hubo un hombre Que recibió Y él Era un hombre Rico Y tenía con Que darles De comer Pero fue Y tomó La ovejita De uno Que estaba Allá De un vecino Y se las ofreció A la visita Y David En eso Brinca Y dice Como Eso es injusto El que tal hizo Debe morir Y allí surgió El hombre justo Que siempre había sido Pero era En ese momento Un creyente Que había cometido Un pecado Y que lo había Abrazado Y había quedado Callado Y se hacía El desentendido Y Dios En su misericordia Le manda Quien lo reprenda Y aquel profeta Natán Le dice Tú eres ese Y en ese momento Él se quebrantó Y fue cuando surge El salmo 51 Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Señor Libra Mediobisidio Libra Y todo un salmo De arrepentimiento Tremendo Que es Junto con el salmo 32 No están así En En orden Vamos Pero dice Pues aquí Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Porque Porque es imposible No podemos cubrirla Porque Dios la conoce Dios la sabe Por eso es que Debemos de confesar Lo más pronto posible Hermanos Nuestros errores Nuestros pecados Porque esto nos pueden llevar A lo que vamos a seguir hablando Dice el versículo 5 Dije Confesaré mis transgresiones A Jehová Y tú perdonaste Aquí ya está hablando En pasado Aquí ya está como contando Su experiencia Y tú perdonaste La maldad De mi pecado David vuelve a Enfatizar La disponibilidad De Dios De perdonar Nuestros pecados Él es un Dios De perdón Hermanos Él es un Dios De un corazón Muy generoso Misericordioso Y perdonador Siempre y cuando Nosotros nos arrepentimos De nuestros pecados Y los confesamos Él es fiel y justo Y nos perdona Dice el versículo 6 Por esto Por lo que acabamos De ver Por esto Orará a ti Todo santo Cuantos son creyentes Cuantos son hijos de Dios Santos de Dios Fíjate Nos está abriendo En esta escritura Un panorama De la generosidad Del amor Y del perdón De Dios Por esto dice Porque cualquiera Estamos dispuestos A fallar Cualquiera Podemos pecar Por esto Orará a ti Todo santo En el tiempo En que puedas Ser hallado Y mientras hay vida Hay esperanza Ciertamente Dicen La inundación De muchas aguas No llegarán Estas a él Pero aquí Es en el contexto De que tú Confiesas tus pecados Entonces Dios También hace su parte Versículo 7 Tú eres mi refugio Siempre y cuando Nos arrepentimos Me guardarás De la angustia Con cánticos De liberación Me rodearás Una de las características De una persona O de un creyente Que se le Se han Se han Se ha transformado Su verdor En sequedad De verano Es Que dejó De alabar Al Señor Como Tiene albergado Y ha escondido Un pecado En su corazón En su vida Está triste Consumiendose Sabe Que no está bien Que desagrada A Dios Sabe Que está ofendiendo Al esposo O a la esposa Que se yo Y su verdor Se convierte En sequedad De verano Y empieza A dejar El canto De alabanza Al Señor Y va en el auto Y pone ahí A una de Vicente Fernández O de Luis Miguel Y la esposa Le dice Oye amor Pero que te pasa Ah Cálmate Dice No seas tan exagerada No tiene nada De malo Algo tiene ese hombre Algo tiene esa mujer Porque dice Con cánticos De liberación Me rodearás O sea Una vez Que viene El perdón Y el gozo De la salvación Lo primero Que brota Es un canto De alabanza Si o no De gratitud Y esos mismos cantos Que hablan De la misericordia De la bondad Del sacrificio De Cristo Te levantan Todo el ánimo Todo Todo Tu Decaimiento Cánticos De liberación Dice la palabra De Dios Entonces Son observadores Aquí viene El versículo 8 Que leímos Al principio Aquí viene Una exhortación De parte de Dios Para enseñarnos Algo Si Que es lo que Nos quiere enseñar El Señor Bien Dice el versículo 8 Te haré entender Ahora Quien está hablando Aquí David O Dios Dios Fíjense Como hay un Cambio En el lenguaje David Está diciendo Mi pecado Te declaré Tú me perdonaste Y de pronto En el versículo 8 Dice Te haré entender Allí ya es Dios Por boca De David Diciéndole Te haré entender Ahora esta frase En el hebreo Significa Te voy a enseñar A ser un hombre Prudente Porque lo que hiciste Porque lo que hiciste Fue una total Imprudencia Te voy a enseñar Te voy a Voy a hacer Que Que tú Que tú seas Un hombre Sabio Que prestes Atención Te voy a hacer Entender Ahora esta frase Te haré Entender En realidad Significa Como sea Te voy a hacer Que entiendas Yo diría O añadiría Por la buena O por la mala Como es por la buena Por obediencia No Con humildad Y por la mala Bueno Te voy a tener Que Como Dios Al que ama Que Disciplina Voy a tener Que poner Mi mano Sobre ti Y vaya Que la tiene Pesadita Es mejor Que sea Por la buena Pero de cualquier Manera Por la buena O por la mala Si eres hijo De Dios Dios Nos va A hacer Entender Porque Que hijo Es aquel Que su padre No disciplina Y luego Añade Y te enseñaré El camino Aquí Dios Está mostrando Como un padre Que enseña A sus hijos ¿Quién de nosotros Cuando tuvimos Nuestros hijos No enseñamos A nuestros hijos Y cuando fuimos Niños Bebes Nuestros padres Nos enseñaban Aquí Dios Está mostrando Como el padre Que nos cuida Te enseñaré El camino Pero lo añade La frase En que debes Andar Porque hay muchos Caminos Hay caminos Que al hombre Le parecen ¿Qué? Rectos Pero su fin Es camino De muerte Hay sendas Que nosotros Caminamos Y pisamos Pensando Que están bien Pero su fin Es camino De muerte Y solo Dios Nos puede enseñar Sus caminos El profeta Jeremías Exhortó De parte Por parte De Dios A su pueblo Israel Y Jeremías Les dijo Paraos Deteneos Y preguntad Por las sendas Antiguas Cuál sea El buen Camino Se habían desviado Y andad Por él Y ellos Dijeron No andaremos Que tremendo Se habían vuelto Ellos Tercos Obstinados Cerrados Entonces dice Y te enseñaré El camino En que debes Andar Sobre ti Dice Fijaré Mis ojos Este mismo Versículo 8 En la versión Dios habla hoy Se lee así Dice así El Señor dice Mis ojos Están puestos En ti Yo te daré Instrucciones Y te daré Consejos Te enseñaré El camino Que debes Andar Otra versión Dice Yo te voy A instruir Yo te mostraré El camino Que tú debes De seguir Yo te daré Consejos Y Velaré Por ti Y la idea Es como Cuando Un padre Una madre Tienen su bebé Y está ahí Dormidito En la cuna Y la mamá Siempre está ahí En vela O que tiene Una enfermedad Y se siente malito El niño Y está tosiendo Y el Como está el papá Como está la mamá Velando el sueño O sea un cuidado Constante Esto nos habla De un Inmenso amor De Dios Y de un cuidado Meticuloso Que Dios tiene Por nosotros ¿No le dan gracias? Es que eso debe De producir en nosotros Un sentido De seguridad De De certidumbre Bien Enseguida viene La exhortación Y habla sobre Un animal Un par de ellos El caballo Y el mulo Y que debemos nosotros De De poner atención Bien Vamos a escarbarle aquí Dice el versículo 9 Después de que te dice Te haré entender Te enseñaré el camino Sobre ti fijaré mis ojos Y luego en el 9 dice No seáis como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan a ti Ok Aquí viene la pregunta ¿Por qué el Señor Nos está Comparando Con un mulo? Dice no seas como el mulo Yo me voy a enfocar Como les dije En el mulo Ahora No seas como el mulo ¿Por qué nos compara Con el mulo? ¿Qué con este animal De la naturaleza? Bueno En primer lugar Les voy a decir lo siguiente El mulo Pues es un producto De 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 un caballo Y una burra O de un asno Y una yegua El mulo Tiene sus rasgos positivos Por supuesto No todo animal Tiene sus Sus rasgos positivos Y sus negativos Con los que hace comparación La Biblia Como ya vimos Las ovejas Los lobos Etcétera Y el mulo No es la excepción Y el mulo Es Es un animal Cuya característica Es la fuerza El mulo Es un animal Que posee una fuerza Realmente Extraordinaria Un mulo O una mula O ambos Han sido utilizados En tareas Que requieren Mucha fuerza ¿Si? Que requieren Resistencia Han sido usados Por Por milenios Como bestias de carga Animales de carga En la agricultura Tiran Los arados Para arar Tiran La yunta En fin Los campos Reverdecen Y el trabajo Del mulo Por su fuerza Pues es muy valioso ¿No es cierto? Es importante También los utilizaban Para sacar agua Del pozo En fin Pero El mulo Tiene ¿Cómo le llamaremos? Defecto Vamos a llamarlo así ¿Por qué? Porque por lo general Son estériles Es decir En la cruza De Un caballo Con una burra O viceversa Eso no está En la Línea Que Dios estableció Entonces Cuando nace Cuando una Una mula Queda preñada Eventualmente El producto Nace 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 mal Siempre Nace Chiquito Débil Enfermizo Y su muerte Es prematura Y esto nos habla De De Un fruto Estéril Que ya No tiene No tiene Ninguna Probabilidad De vida Porque Ahí la Genética Se cruzó En otras Palabras Para Metaforizar En este Punto Dios Quiere Que usted Y yo Demos fruto Que no Seamos Estériles Hay tierra Que no Da fruto Se acuerda Que el pasaje Del evangelio Cuando Dice El dueño Del campo Dice Que fue A tomar Fruto De una A querer Cortar Un higo Fue A una Higuera Y no Encontró Dijo Córtame Esta Higuera Y el Agricultor Le dijo No Deja Que primero Yo la Trate La cuide La abone Y después De un año Si no Da fruto La cortas ¿Por qué? Porque Se entiende Que un árbol Que no Da fruto Es un mal Fruto ¿No? Bueno Todos los Cristianos Tenemos Que dar Fruto Tenemos Que reproducirnos ¿Me explico? Y el Señor Siempre va A buscar Fruto De nosotros Nosotros No somos Una Especie Híbrida Fuimos Engendrados Por el Padre ¿Me explico? Y nosotros Tenemos Que dar Fruto Los frutos Del Espíritu Los frutos De Dios Semejanza De Cristo Ahora La comparación Que el Señor Hace con nosotros De nosotros Con el mulo Es en referencia En la Biblia A la terquedad De hecho Hay una versión Que dice No seas terco Como el mulo Porque la terquedad Te aleja De Dios Y es en ese sentido Que viene La exhortación De parte del Señor Para que no imitemos No seamos Como el burro O como el caballo Que son tercos Algunos sinónimos De terquedad Son Obstinación Póngame atención Testarudez Intransigencia Caprichosidad Endurecimiento Rebeldía Cerrazón Ahora Que es una persona Terca Que es un terco Bueno es una persona Que se mantiene Inamovible Con una actitud Así Aparenta Seguridad En sí misma Pero que está Equivocada Y que aunque Le den razones Prudentes Razones Y consejos Sabios Permanece En su actitud Así Cerrada Obstinada Terca Y decimos Ay que terco Es este Cuantas veces Le tenemos que repetir La misma cosa Ay esta Esta señora Es terca Como una mula Han oído Ese Refran Terca Como una mula Como aquellos Amigos Que estaban Platicando Entre ellos Y decían Ay este amigo Este amigo Que vamos a hacer Esta empeñado En subir El monte Everest Todos queremos Hacerle entrar En razón Queremos quitarle Esa idea De la cabeza Sobre todo Porque hace un mes Le acaba de dar Un infarto Pero es tan Terco El dice Que el puede Si se sentía Como un mulo Fuerte Sólido Oye Oye Compadre Espérate Como Como vas a subir Una montaña De esa magnitud No yo puedo Ya estoy bien Mira No pasa nada Pero es que Hace un mes Que te dio El infarto Pregúntale Los doctores Son exagerados Eso no No Yo voy A subirme Ay Escalar el monte Este hombre Es más terco Que una mula Pues si Su obstinación Su testarudez Su intransigencia Su caprichosidad Su endurecimiento Su rebeldía Y su cerrazón Lo llevaron Efectivamente A la muerte A los primeros Cien metros Le dio Un infarto Fulminante Eso es una imprudencia Si o no Conoce gente Terca Como aquellos Cristianos Que decían Le hemos estado Tratando de mostrar A esta hermana Muchas veces Que está equivocada Hemos hablado Una y otra vez Que lo que quiere hacer No está En la palabra De Dios Está violentando Los mandamientos Del Señor Pero ella No Ella No Terca Como una mula Pues si Su obstinación Su testarudez Intransigencia Endurecimiento Caprichosidad Rebeldía Y cerrazón La hicieron Perder su familia Porque se cerró Y ya no se movió De allí Y se hizo Terca Caprichosa Obstinada Hay una historia Que se conoce Como El mulo Del Partenón Y esta la narra Un filósofo Llamado Plutarco Y el cuenta Como durante La construcción Del afamado Partenón De la acrópolis Allá en Atenas En la antigua Grecia Como participaron Miles de hombres Que ayudados Por mulos Y mulas Bestias de carga Subían Aquellos Pesados Bloques De De mármol Para construir Una de las obras Que hasta la actualidad Sigue Levantando Admiración Por Aunque ahorita Son ruinas Pero sigue Siendo Majestuosa Aquella Construcción Y este Filósofo Historiador También contaba De que La historia Le hizo Justicia A varios De los Personajes Los arquitectos Y algunos Otros Que participaron En aquella obra Magna Muchos Quedaron Allí Muertos Se entregaron Su vida Pero Él dice Escribe Que había Que también La historia Menciona A un humilde Colaborador En la construcción Del Partenón Efectivamente Ya adivinó Usted Un mulo Resulta Resulta Que este Mulo Fuerte Inmirtió Todos Sus años Toda su vida Las brindó En el servicio De la construcción De esta Gran obra Pero pasaron Los años Llegó El momento Cuando Ya no Podía Ni con Sus huesos Viejos Ya era un Mulo Viejo Y cansado Finalmente Narra Esta historia Pues Llegó Al punto En que Aquel Mulo Ya no Podía Hacer El trabajo Como Antes Y bueno En un gesto Noble Los constructores Miraron Al mulo De esta Historia Y decidieron Pues darle Un merecido Descanso Decidieron Jubilarlo Que le parece Pero el mulo Cuenta Plutarco Torpemente No aceptó La jubilación Que sucedió Dice Que Lo apartaron A un lugar Porque Ya aquí Quédate Pues ya Nomás come Y ahí Y ya Y el Mulito Se quedó Allí Pero que Resulta Que al Siguiente Día Se presentó A trabajar A la Misma Hora De costumbre Llegó El burrito Y ya Todo así Y llegó Y se paró Allí Como Dicen Échenle Todavía Todavía Las puedo Y como En sus Mejores Días Se propuso Seguir Trabajando Y lo Miraban Y decían Ay Pobre Burrito Ya no Pueden Ni con Sus Huesos Y pues Para que No se Sintiera Mal Le ponían Algunas Piedritas Allí Para que Cargara Y ahí Va El burrito ¿No? Y pasaron Los días Y el burro Y el burro Persistió En su terca Fidelidad Así dice Plutarco Una mañana O sea Cada día Lo aplaudían Y ahí va el burrito ¿Verdad? O sea Lo alentaban Y le aplaudían Y dice Eh Mira Ese mulito Un día Un día Uno de ellos Nacieron Decir Y ya No Quiso Entender Si Su terquedad Estarudez Intransigencia Caprichosidad Endurecimiento Rebeldice Razón Lo llevaron Al colapso Y murió Quedó Como un ejemplo Como una anécdota Más De la terquedad Dicen Que cuando Una persona Entra en años Rebasa los 60 Llega los 70 Dicen que Se vuelven Como niños ¿Ha oído eso? Ah es que los viejitos Se vuelven Como niños Ahora ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Caprichosos Tercos Obstinados Si Y resulta Que están ahí En la casa ¿Verdad? Entonces Oye Dice Dice Llega uno Y dice Papá La antena Se cayó Y no podemos Ver la tele Entonces dice Dice el papá Ah ahorita Se las arreglo Y el viejito De 90 años Se para No yo me subo Dice Entonces Le dice No papá Espérate Yo me subo No que Si todavía las puedo No 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 me menospreces Papá Mira Es que la escalera No no Yo te voy a demostrar Que si puedo Papá Siéntate Que me subo yo Ok Yo soy tu padre Fíjese Como se ponen Como se ponen Tercos Ahora ¿Cuántos viejitos Han muerto Por su terquedad? Se quedan Bueno Respetuosamente Quiero decirles A los que ya están Entrados en años Yo también ya estoy Entrado en años No y platicamos Con los pastores Si o no Pastor Tony Entre nosotros Y decimos No es que yo Conozco pastores Ancianos Bien tercos Si O sea Algo pasa Que 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 sale eso Y perdemos Como el juicio De verdad Yo he conocido Pastores que De 80 años Bueno Tu los respetas Dicen No pues este hombre Tiene muchas Pero a la vez Tienen rasgos De terquedad Este muy notorios Y nosotros Hablamos Y decimos Ay señor Danos sabiduría Bueno Esa es una De nuestras oraciones Señor Danos sabiduría Porque ya entramos En la senectud A Toño Y hasta le dice Su descuento Nos acaba de contar Que ya Ya fue a pagar Su predial De su casa Y ya le 50% Descuento Porque ya tiene Su credencial Del incendio Bueno Esas son las bondades De la vejez También tiene Sus ventajas Pero Le decimos Al señor Y oramos Yo si le digo Señor Ayúdame Para cuando Si tu me permites Llegar a anciano Como pastor Pues Ayúdame a ser Este A no ser terco ¿Verdad? Porque imagínate No No Ese color No me lo toquen Es que ese es mi favorito Por eso está allí Entonces imagínate Que si yo me muevo Me muero Entonces Otro viejito Julio Yo me morí de 90 Y él Llega a los 70 Dice Ese no lo toquen Ese color No lo toquen Imagínense Con esas cosas La verdad Que si Yo en lo personal Si le tengo O sea Estoy observando Todo eso Y trato De Porque ya Ya voy a entrar A los 60 Ya me van a dar Descuento Ya me voy a poner A poder estacionar Donde dice No estacionarse Exclusivo No pero si Si Sucede muy a menudo Hermanos Y la terquedad Es un rasgo Que de pronto Surge Entonces Entonces el mulo Del partenón No fue un No fue un Héroe No Fue un ejemplo De terquedad Tenemos que saber Distinguir los tiempos Hermanos Si Un ejemplo Un par de ejemplos Más sobre esto En el ámbito En el ámbito deportivo Por ejemplo Hay boxeadores Que se han retirado En En plenas facultades Y dice Yo prefiero retirarme Ahorita Y no después Andar dando Lástimas Ahí con peleas Que Ni en el canal 4 pasan Este Como los cantantes Verdad Que Bien famosos Y ahora andan En cantinillas Ahí Como los cantantes De la época Del rock Aquí en México Enrique Guzmán Entonces andan En cantinitas Ahí cantando Ya Ya su voz Es un Es un pito De calabaza No Ya Pero Dan lástima Escucharlos Pero ellos Están tercos Que todavía Las pueden Se sienten Con mucha fuerza Son mulos No Todavía las puedo Claro que si Todavía las puedo Y Y con La Y Ahí andan Disculpar Estimada audiencia Pero todavía Las puedo Y con su Vasito de tequila Aquí Y luego empiezan Y todos les aplauden Todavía Y el otro Terco Querer Cantar No La terquedad Hermanos Delante de Dios Es algo Que Que Él no Nos recomienda No seas como el mulo Te puede Te puede Llevar a la destrucción Puedes tener Una vida Desastrosa Tu terquedad Te puede Arrastrar Y que mejor Que ver la historia De Israel Vamos al Salmo 78 Versículo 1 No hubo No hubo la historia De Israel Episodio Donde la terquedad Más se manifestara Que en aquellos Que habían salido De la tierra De Egipto Que terrible Actitud Dice el Salmo 78 Versículo 1 Escucha Pueblo Mío Mi ley ¿Cuántos son Pueblo De Dios? Entonces También es Para nosotros Escucha Pueblo Mío Mi palabra Inclinado Vuestro Oído Las palabras De mi boca Abriré Mi boca Proverbios Hablaré Cosas Escondidas Desde Tiempos Antiguos Las cuales Hemos oído Y entendido Que nuestros Padres Nos las contaron A mí Si algo Me gusta Platicar Con gente Adulta Mayor Es Precisamente Con ancianos Porque Dentro De que Algunos Pueden Manifestar Terquedad También es Gente Que adquirió Sabiduría A mí Me encantaba Hablar con Mi abuelo Me contaba Muchas historias Y El viernes Andábamos Allí En la tierra De Adriana Y a Trotonilco El Bajo Y Fuimos a ver A unos familiares De él Cristianos Dice A ver si Vemos a Don Lupe Y yo le dije ¿Quién es Don Lupe? No Dice Es un hermano Es un ancianito Que tiene Como 106 años Y dice Míralo Ahí está Ahí está En la puerta De su casa Entonces yo le dije Hermano Don Lupe Pues íbamos Retiradito Hola hermanos Dice Adrián Te escuchó A los 106 todavía Bien lucidito El viejito Si somos Hombres o mujeres Ya entrados en edad Dios nos da La oportunidad De compartir La sabiduría Que nos ha dado Pero alejémonos De la terquedad Hermanos Y del querer Hacer Porque yo Soy como El patriarca O la matriarca Hay a veces Son Hay muchos Mulos Pero una que otra Mula También Sigo leyendo Ahí Dice Abriré mi boca Versículo 2 En proverbios Hablaré cosas Escondidas Desde tiempos Antiguos Las cuales Hemos oído Y entendido Que nuestros padres Nos las contaron No las encubriremos A sus hijos Contando a la generación Venidera Las alabanzas De Jehová Y su potencia Y las maravillas Que hizo ¿Cuál era el plan De Dios aquí? Que contaran Sus maravillas Aquí maravillas Se refiere a los milagros Que ellos habían presenciado Yo les pregunto A ustedes Han experimentado Experiencia Ha tenido experiencias De milagros Así contundentes En toda la extensión De la palabra Que Dios haya hecho Por ustedes Yo creo que Si nos pasara Pusiéramos a dar testimonio Duraríamos todo el día Y escucharíamos Testimonios Tremendos Y ese viernes Que estábamos ahí Varios pastores Mientras estábamos comiendo Estaban otras personas Que no eran cristianas Y de pronto En la plática Yo les dije Ah saben Yo les quiero contar algo Viene a mi mente Algo Y empezamos a Acordarnos Y empezamos a Contar historias Experiencias Que habíamos tenido Con el Señor Y las personas Que estaban ahí Que no eran creyentes Estaban así Escuchando Entonces yo les conté Una historia Les dije Fíjense Una vez Yo recién entramos aquí A este auditorio Y esta historia Tendrá unos 20 21 años Que sucedió Resulta que Terminó el jueves Una reunión Yo me quedé Ministrando a unas personas Se hizo noche Y cuando salgo Me bajo de mi auto Lo saco Para cerrar el portón Y volteo a la esquina Y estaba una señora Una hermana De la profesión Estaba así Bien nerviosa Taxi Taxi Nadie le hacía caso Y yo le di Hermana ¿Qué pasó? Ay se me hizo tarde Por estar hablando Con una hermana ¿Y qué voy a hacer ahora? Ay pues Súbase Yo la llevo Véngase Véngase Abuelita Estaba viejita Véngase Ya la ayudéis ¿Dónde vive? Ay pues vivo Un poco lejitos Hermano Pero este Y si si vivía lejos Vivía allá Por las juntas Allá Le digo ¿Cómo se llama la calle? Ay hermano Pues no No tiene nombre ¿Cómo? No pues yo viví Una casita Pero entonces ¿Cómo dan? Bueno Conocemos mi caso Como 300 metros Después del potrero Yo le digo ¿De veras? Dice Sí Llegamos 300 metros Después del potrero Ay mi amor Riquísimo El asunto aquí Es que mi auto Se le había descompuesto El medidor de gasolina Y yo ya lo tenía Bien calculado Póngale tanto Y nunca me quedé Entonces ya vengo De regreso Ya eran las 12 De la noche Entonces vengo En una calle Allí Toda oscura Y de pronto Se detiene el auto Yo dije Yo dije La gasolina Esto no estaba En el plan O sea En el cálculo Y como era una bajada Así dije Bueno pues hasta donde llegue Señor Pero como Enfrente estaba así Dije No pues me la voy a pasar Así No así Finalmente me Bueno ya Hasta donde llegue Y me estacioné Pero era despoblado Allí no había casas Entonces yo me quedo Y decir Señor ¿Y ahora qué voy a hacer? Y en lo que oraba yo Señor Pues ayúdame ¿Qué voy a hacer? Este En eso Alguien Me dice ¿Qué le pasa? Y yo Miro Bajo el vidrio Y le digo Es que me quedé Sin gasolina Y no sé Qué voy a hacer Era un anciano Que estaba sentado En un bote De esos de 20 litros Y estaba sentado ¿Le falta gasolina? Le digo Sí Me quedé sin gasolina Y no sé Qué voy a hacer Dice Uuuu Dicen Ese no es problema Y se levanta Y agarra el bote De 20 litros Y me dice Ábrale ahí Donde se echa la gasolina Yo le digo No Pero Ábrale No Pero Como diciendo ¿Qué le va a echar? Entonces Agarra el bote Y le quita la tapa Y me da el olor A gasolina Yo dije Yo no atinaba No No me caía el 20 Como dicen los muchachos ¿No? Entonces saqué Un embudo Que yo tenía ahí Y se lo puse Y el anciano Le vació Los 20 litros Yo saqué mi cartera Y le dije ¿Cuánto le debo? Me dice ¿Cómo que cuánto le debo? No me debe nada Un favor A cualquiera se le hace Y me hizo así Me dice No te preocupes Y me hizo así Una palmada Y yo Pues muchas gracias Pues este Ay Dios Señor Gracias Entonces Él se va para allá Yo le cierro Me doy la vuelta Para subirme Y cuando estoy a punto De subirme Volteo para Decirle otra vez Adiós Y ya no estaba El viejito Yo me quedé así Y nomás No pues Pues imagínese ¿No? O sea yo Lloré Este dije ¿Dónde está? O sea ¿Qué hace un viejito A las 12? Sentado en un bote Con 20 litros De gasolina ¿Alguien me puede explicar? Impresionante hermano No Esos 20 litros Los quería sacar Y guardarlos No porque entonces Ya caería yo En idolatría Porque era gasolina Del cielo Producida en la refinería Celestial No hermano Que historia Esto fue hace años Y Cuando termino De contarla Todos los pastores Empezaron a contar Unos testimonios Hermano Mira El interior El corazón Así como que Fueron unos momentos Bien bonitos Aparte de que nos dieron Unos nopales Recién cortados Ahí en el cerro Con frijoles Recién cosechados Dos platos Tres Tres platos Se comió el profe Yo nada más dos Y los hermanitos Y los hermanitos Bien lindos Vengan más seguido Hermanitos Vengan más seguido Y las historias Por dos horas Tremendo hermano No nos olvidemos De lo que Dios Ha hecho ¿Por qué? Porque mire Cuando nosotros Nos olvidamos De lo que Dios Hace por nosotros Empezamos a tener Una actitud De orgullo De soberbia Al rato Llegamos a sentirnos Y a pensar Y aún a decir Y a sentirnos Como que somos Merecedores De los milagros Y de las bondades De Dios Y son tantos Que nos llegamos A acostumbrar Y al rato Ya ni gracias Le damos Y aquí ellos Se olvidaron Fíjate lo que dice No las encubriremos A sus hijos Dice el versículo 4 Contando a la generación Venidera Las alabanzas De Jehová Y su potencia Y las maravillas Que hizo Versículo 5 Él estableció Testimonio En Jacob Y puso ley En Israel La cual mandó A nuestros padres Que la notificasen A sus hijos Para que lo sepa La generación Venidera Y los hijos Que nacerán Y los que se levantarán Lo cuenten A sus hijos Con que propósito Versículo 7 A fin de que pongan En Dios Su confianza Que bonito No Todo esto Cuéntales a tus hijos Mira cuando yo conocí Al Señor Cuéntale Háblale Mira Dios Dios a ti Te sanó Te libró De la muerte Nunca se me olvida Cuando la hija De Adrián Precisamente Cayó En una enfermedad De muerte Y yo recuerdo Cuando Llegué al hospital Para ir a verla Yo iba rumbo Al cuarto Y en eso Salen dos doctores Y uno al otro Le dijo ¿Cómo ves el caso? Y dice ¿Sabes qué? No hay remedio Dice Se va a morir La muchachita Dice Pues tú dile A los padres Que preparen todo Y eso yo lo escuché Ay Martita Que está ahí Le hace Ni cuenta Se dieron De eso Creo que si Les comenté Entonces Cuando Yo escucho eso Pues imagínate ¿No? Pero cuando Yo voy entrando El Señor Me habló Me dijo No se va a morir La voy a levantar La voy a levantar De la muerte Estaba en la muerte Hermano Adriana Está Martita La esposa La hermana de Adriana La hermana Bueno Su hija Hija de Martita Entonces Oramos por ella Y el Señor Es un milagro Se las regresó De la muerte Si o no Maravillas hermano Nosotros creemos Ustedes creen En ese Dios Si pero A veces son tantas Las bondades Y milagros Que recibimos De Dios Como Israel Miren lo que sucedió Hermanos Versículo 8 En el 7 De nuevo A fin de que pongan En Dios Su confianza Y no se olviden De las obras De Dios Que guarden Sus mandamientos Versículo 8 Y no sean Como sus padres A quien se refiere Al Israel Que había salido De Egipto Generación Contumaz Y rebelde ¿Saben que significa Contumaz? Precisamente Terca Insolente Rebelde Obstinada Terca Generación Cerrada Dura De corazón De corazón Generación Dice Que no dispuso Su corazón O sea No descansaba Su corazón En el Señor Ni fue fiel Para con Dios Su espíritu Dice el versículo 9 Los hijos Los hijos de Efraín Arqueros Armados Volvieron Las espaldas En el día De la batalla Estos hijos De Efraín Eran Eran Expertos En el manejo Del arco Y la flecha Donde dice Arqueros Armados Significa Arqueros Pero Expertos Haga de cuenta Como Lo que se podría Decir hoy Un francotirador Un experto En un arma Potente Que no falla Si Y ellos Tenían una destreza Para manejar El arco Y la flecha Que yo les llamaría Los Que Utilizaban El AK 47 Versión Arco y flecha Por que Por que eran Tan diestros Hermano Que en las batallas Eran temidos Por su destreza La puntería Que tenían Ellos En las guerras Cuando miraban Ahí que el enemigo Se asomaba Apenas así Le metían la flecha Aquí en la frente Pero ellos Eran Tan expertos Que dicen Los entendidos Que cuando ellos Iban a la guerra Los temían Tanto Porque no fallaban Ellos Llevaban su arco Y sus flechas Acá Y hacían esto Literalmente Hacían Como una metralleta Pero Con un arco Impresionante Eso Eso los volvía Temibles Y los Irrespetados Pero Se les Ensobervecieron Por la habilidad Que ellos tenían Dice Los hijos de Efraín Arqueros armados Volvieron las espaldas En el día De la batalla Que terrible Con toda Aquella habilidad Que ellos tenían Le dieron la espalda Y mataban A sus mismos Hermanos Dice versículo 10 No guardaron El pacto de Dios Ni quisieron Andar en su ley Versículo 11 Sino que se olvidaron De sus obras Ahí está Fíjate Se olvidaron De sus obras Y de sus maravillas Que les había Mostrado Ay hermanos No nos olvidemos De las maravillas De Dios De verdad Siempre es bueno Hacer reflexiones Y meditar Y pensar De donde nos sacó Y como Empezamos a tener Experiencias Con el Señor Y No nos olvidemos Hermano ¿Por qué? Porque eso nos Ensobervece ¿Entienden? Eso nos hace Esa soberbia Nos hace ser Autosuficientes Y creemos Que ya lo sabemos Todos Nadie nos puede Decir nada Porque ¿Tú quién eres Para decirme Cosas? Y nos volvemos Tercos Y de actitud Muy negativa De sus maravillas Se olvidaron Dice versículo 12 Comienza a narrar Delante de sus padres Hizo maravillas En la tierra de Egipto En el campo de Soán Dividió el mar Y lo hizo pasar Detuvo las aguas Como en un montón ¿Alguien ha estado Apreciando un milagro así? No lo creo De que se abre Se abre el mar Como por tierra seca Y pasan todos Ese es una Ese es algo Sumamente extraordinario Milagroso Que rompe con todas Las leyes de la física Ellos habían pasado Dice Dividió el mar Las detuvo Las aguas Como en un montón Dice versículo 14 Les dio de día Con nube O sea el calor Abrazador del desierto Y el Señor Les mandaba una nube Que increíble ¿No? Que los cubría De los rayos del sol Y el calor Aminoraba Y les traía Frescura Dice Y toda la noche Con resplandor De fuego Ustedes saben Que una columna De fuego Iba en el desierto El desierto De día es muy caliente Y de noche Es sumamente frío Y los calentaba Y todos miraban La columna de fuego Mira Dios Está con nosotros Pero algo En sus corazones No andaba bien Y sigue narrando Dice en el versículo 15 Endió las peñas En el desierto Y les dio a beber Como de grandes abismos Wow Ustedes se recuerdan Cuando el mismo Pueblo de Israel Le dijeron a Moisés Moisés ¿Por qué nos traes En este desierto? Nos vamos a morir De sed Queremos agua Danos Y lo querían Linchar a Moisés Y Moisés Va con Dios Señor Tu pueblo Mira Golpea la roca Porque había una roca Dice que lo seguía La roca ¿Cómo era aquello? Lo seguía Esa roca Era Cristo Dice Pablo En primera de Corintios Y esa roca Era la roca Espiritual Y era De esa roca Bebieron De Cristo Bebieron Y ellos mismos Vieron como De la peña En el desierto Salió agua Y bebieron Todos Oiga Que milagros Extraordinarios Si o no No se cuantos Recordaran Al hermano Pedrito Galván Fue un hermano Ya hasta con el Señor Ese hermano Tuvo una vida Pasada Bien tremenda La esposa Llegó a la iglesia Desde la iglesia Donde nosotros Nos convertimos Mi esposa y yo Y pedía oración Mi esposa Es un borracho Me pega Y era malo Pedrito Pues un día Que el Señor Lo toca Y se convirtió A Cristo Cuando se convirtió La esposa Dejó de ir Y dijo No yo nada más Quería que Dios Me lo cambiara Dice Ahora yo no quiero Nada con el Señor Fíjate nada más Pero el siguió Y cuando iniciamos Casa de oración Después de un Par de años El vino a formar Parte de los Misioneros De casa de oración Y él era un hombre Muy humilde Muy sencillo ¿Verdad? Difícilmente Terminó la primaria Su vocabulario Era muy limitado Pero era un hombre De fe Nos contaba Cada testimonio Hermano Porque él se movió Mayormente En las sierras De Michoacán Guerrero Oaxaca Allá con la gente Él decía A mí Mándame Hermanito Chuy A mí Mándame Donde nadie va Y una vez Me contó Una historia Tremenda Dice Mira hermanito Chuy Nos contó A varios Y después A toda la congregación Dice Fíjate hermanito Que Te acuerdas Al pastor Acá De la sierra Tal No Si Que pasó Dice Fíjate Yo llegué Cansado Del camino Porque eso Si mira De veras Que tenía La fuerza De un mulo Pero tenía La docilidad De una paloma Ese hermano Era tan sensible Dice Llegué a la casa Del pastor Pedrito Dice Que bueno Que llegaste Hermanito Vente Dice Mira Póstrate Híncate Aquí junto Conmigo Dice Porque No ha llovido La sequía Nos puede echar A perder La cosecha Si no cosechamos Va a haber hambre Entre nosotros Muchos hermanos Y mucha gente Aquí Las poblaciones Aledañas Y dice Y me hincé Con ellos Hermanito Empezamos a orar A aclamar Y el pastor Me dijo Pedro Asómate A ver si ves Alguna nube Y yo salí No El sol A todo lo que daba No hermanito No hay nada Híncate otra vez Y ahí estamos Dice Orando Dice Pedrito Ve a ver A ver si ves Alguna nube Así como en la historia De Lía Se acuerdan Y entonces Dice que se asomó Y que vio una nube A lo lejos Dijo Bueno hay una nube Allá Síguete otra vez Síngate Y se minqué otra vez Y empezamos a orar Mira nos dio la noche Cayó la noche El cansancio El cansancio Nos vencía Y yo escuchaba Al pastor Llorar Y gemir Señor Mándanos lluvia Mándanos lluvia Y tan cansados Estábamos Que quedamos Dormidos Y de pronto Un Un trueno A medianoche Ay Nos despertó Y los relámpagos Y salimos Dice Mira una tormenta La esposa del pastor Salió Dice Y danzaba Dice Yo me acuerdo Ella porque el rostro Le brillaba Y el agua Le caía en el rostro Y ella danzaba Y alabando al señor Dice Que tremendo milagro Y yo Wow Gloria a Dios Que bonito Dice Hermano Dice Pero ese no fue el milagro Yo le digo Y cual fue el milagro Dice Pues resulta Que a la mañana siguiente Nos damos cuenta Que solo en la parcela Del pastor Llovió Como Dice Si Solo en la parcela Y se empezaron a juntar Los dueños De las demás parcelas Ese es un brujo Son brujos No Dice Y les empezamos a predicar No somos brujos Ya les he dicho Somos siervos de Dios Decía el pastor Dice Pero porque nomás Te llovió En tu milpita Ahora si Dice Porque soy hijo de Dios Y porque tengo fe Y les empezaron a predicar Y algunos creyeron Y otros endurecían Y se burlaban de nosotros Y yo Que tremendo Dice Mira hermanito Yo le di la vuelta Y en las hectáreas Dice Increíble Todo regadito Hermano Y como él era De quedarse un mes Dos meses Mira hermano Estuvo Siguió lloviendo Y solo En el campo Del pastor Y si el pastor Me dijo algo Dígale al hermanito Chuy Que las primicias De la cosecha Se las vamos a mandar Y pasaron Y pasaron Unas semanas Un par de meses No se Y llego El hermano Pedro Hermano Chuy Aquí le traigo Estos costales Se acuerda Oh si El milagro Y esto hace 25 años Hermano 26 años Y aquí lo tengo Y me da unos costales Y se los llevo A mi esposa Mira La cosecha celestial Había frijol No se que otros granos Cuando los Los mete a la olla Para coserlos Dice Ay ya se cosieron Bien rápido Cuando me los dio a probar No hermano Eran frijoles De los que come Gabriel Y Miguel Que tremendo hermano Yo le decía a mi esposa Y yo les digo Cuando cuento este testimonio Yo comí frijoles del cielo Como Como Fíjese Con todas esas maravillas Podemos contarnos Entre nosotros Muchas Como olvidarnos Del Señor Como Como endurecer El corazón Entienden O sea No, no No va con nosotros Como hacernos Tercos Como Hacernos Obstinados No, no No cabe No cabe Así de fácil Y sigue narrando Vámonos Sobre el final Dice Dice en el versículo 17 Pero aún Dice Volvieron a pecar Contra Él A pesar de que habían visto Todos los milagros Dice Revelándose contra el altísimo En el desierto Pues tentaron a Dios En su corazón Pidiendo comida ¿Cómo? A su gusto A su capricho Soy hijo del rey Soy esto Soy el otro Ya nos sentimos merecedores A veces hasta Tenemos reacciones Ay era hora Que me contestaras No Señor Otros con unos desplantes Te doy tres días Para que me contestes Señor Si no Ya no voy a la iglesia Terrible Espantoso Y si tentaron a Dios En su corazón Pidiendo comida A su gusto 19 Y hablaron contra Dios ¿Cómo hablaron contra Dios? Diciendo ¿Podrá poner mesa En el desierto? Pero el tono Es sarcástico ¿Entienden? No es un tono Humilde Es como aquellos Que le dijeron a Jesús Cuando estaba en la cruz Si eres hijo de Dios Sálvate Bájate Sálvate Y sálvanos Así Mal Mal La actitud Y le dijeron ¿Podrá poner mesa En el desierto? El tono sigue igual En el versículo 20 Aquí Si Ha herido la peña Brotaron aguas Y torrentes Inundaron la tierra ¿Podrá dar también pan? A ver Pues queremos Se encapricharon Ya no estaban ellos Esperando que Dios Los guiara Y los sostuviera Como Él quería hacerlo Ahora ya Querían ellos Pedir a la carta Conforme a sus caprichos Y a sus deseos Y empezaron a hablar Mal contra Dios Pero todavía No se detienen Y dice al final Del versículo 20 Dispondrá carne Para su pueblo O sea ¿Acaso también Nos podrán Esas carne o no? Mira el versículo 21 Por tanto Hoyó Jehová ¿Y qué pasó? Se indignó Es el mismo Dios Es el Padre de Jesús Es un Dios de misericordia De paciencia Pero también es un Dios De ira Que no tiene por inocente Al culpable Hoyó Jehová Y se indignó Y se encendió El fuego Contra Jacob Y el furor Subió también Contra Israel Por cuanto No habían creído A Dios Ni habían confiado En su salvación Fíjate No habían creído A Dios Que Dios Los podía sostener En las más Adversas Condiciones Él les había prometido Los voy a llevar A una tierra Fluye leche y miel Pero era necesario Pasar el desierto Y mientras Jesús No viene Por nosotros Es como si nosotros Estuviéramos pasando El desierto Él ha prometido Hermano Estar con nosotros Pero no tentemos A Dios Desechemos Por eso dice Pablo La envidia ¿Por qué le das A aquel una casa Y a mi no? ¿Y por qué este Ya está carro nuevo Trae y yo Me bajo de mi bicicleta? ¿Y por qué este Puso un negocio Y le fue bien? Y yo tengo 20 años Sin entender ¿Por qué Dios? ¿Acaso? No, 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 no Tranquilos hermanos Ese no es una buena actitud Porque esa actitud Te puede hacer terco Y empiezas a pedir Como ellos pidieron Y mira lo que sucedió En el versículo 23 Dios les contestó Entre comillas La oración Porque dice Sin embargo Mandó a las nubes De arriba Y abrió las puertas De los cielos O sea Sin embargo Es a pesar de eso Como diciendo Dios Ok Eso es lo que quieren Se los voy a dar Pero en el En el contestarles Entre comillas La oración Les mandó el juicio Por eso no debemos De ser tercos Hermanos Con algún capricho Que en oración Le estemos pidiendo Al Señor No confundan La oración insistente De la viuda Con un capricho Que podamos tener Un deseo carnal Terrenal Y que estemos Y que estemos ahí Señor Dame ese muchacho Por esposo Pero ella tiene Su novia Dame lo Señor Haz que corten ¿Cómo haz que corten? Mire hermano Que yo le puedo Contar casos Y ahí estuvieron Con terquedad Ok Ese es el que quieres Ok Ahí está Y a los tres meses De casados Pastor Me pone unas golpizas Mire como me dejó Salió borracho Hasta se inyecta Droga Me pega No me da de comer Bueno Ese es el que Dios Tenía para ti No Que duro hermanos Pero todo ¿Por qué? Por su terquedad Por su obstinación Entonces dice Hizo llover En el versículo 24 Hizo llover Sobre ellos Maná Para que comiesen Y les dio Trigo de los cielos Pan de nobles Comió al hombre Hay una versión Que dice Comida de ángeles Les dio Comida de ángeles Les dio O sea Les dio lo mejor Pero se hartaron También ¿Se acuerdan Que decían Hay otra vez Este con flakes Hay otra vez Este pan No, no Eran insoportables Tercos Como una mula Obstinados Cerrados Dice Pan de nobles Comió al hombre Les envió comida Hasta saciarles Movió el viento solano En el cielo Y trajo con su poder El viento sur E hizo llover Sobre ellos Carne como polvo ¿Se pueden imaginar Ese milagro? Eran codornices ¿Se acuerdan? Dice Hizo llover Carne como polvo Como arena del mar Aves que vuelan Las hizo caer En medio del campamento Alrededor de sus tiendas Miren Servicio a domicilio O sea Todavía el Señor No, si eso quieren Ok, mira Hasta la puerta De su casa Y les tocó Ya llegó el pedido Aquí está Dice Versículo 29 Comieron Y se saciaron Les cumplió Pues Su deseo ¿Qué les cumplió? Su deseo Capricho Aquí deseo Es su capricho El deseo De su corazón Terco Déjeme contarle Una última historia Que es Es tremenda O sea Es una maravilla Esta sucedió Hara 31 años Cuando recién Iniciábamos La casa de oración Resulta que Un hermano Perdió su trabajo Yo me di cuenta Yo le dije Oye pues yo Yo puedo compartir Algo con No, no Estoy bien Tengo un guardadito Me dijo Pues así me alcanza Pero la verdad es que no 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 tenía Yo andaba en las mismas Iniciábamos Casa de oración Y estaba Pero lo que yo tenga Pues también te comparto Me dijo No, no, no Yo tengo un guardadito Bueno Pasaron Un par de semanas Y un día llega Y toca a mi casa Pastor, pastor Dice Quiero que venga a mi casa Para que vea algo Está pasando algo muy raro Y quiero pedirle Que me ayude a hacer algo Pues que Venga Véngase Vamos Y él vivía a la vuelta Éramos vecinos Entonces llegamos a su casa Dice Pásale, pásale Al patio allá Y ya voy yo Rumbo al patio Y él venía atrás de mí Cuando llegamos al patio Me asomo por la ventana Y dice Asómate Y veo Y un montón de codornices Pero lleno el patio Más de cuenta Como esta superficie Y le digo Hola ¿De cuándo te volviste Este Creador de 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 codornices Y nos metimos Y dice Es que No sé Y se Empiezan a caer Del cielo Empiezan a llegar Y yo Y en eso Me está diciendo eso Y caen un montón Tras Y luego Otras Tras Y le digo Oye ¿Qué onda? Dice Vamos a ver Han de ser de alguien De alguien que Las está criando Y se le salieron Pues hay que ir a entregarlas No, ayúdame Por eso quería que me ayudara Y ahí vamos casa por casa Oye ¿Usted no cría Este Codornices? No Ah, pues que se volaron unas Y las tenemos Y hay Toda la manzana Y nada Y en eso Dios me dio entendimiento Le dije Oye ¿Tú tenías Para comer? Y me mira así Y empieza a llorar Y me dice No Le digo Vente, vámonos Vámonos Y llegamos a su casa Y le digo ¿Sabes una cosa? Esto es un milagro Le estabas Estábamos orando No teníamos para comer Mira Esta es La misma historia Pero con diferente actitud Lo único que No me dio ninguna No, si me dijo Llévate alguna Pero le dije No, no Esas son tuyas Esas son tuyas Yo no sé cocinar La La codorniz Pero aquí Fíjense lo que sucedió Les cumplió pues su deseo Versículo 30 Porque vino el juicio No había quitado de sí Su anhelo O sea, su deseo Su capricho De comer eso Aún estaba la comida En su boca Cuando vino sobre ellos El furor de Dios E hizo morir A los más robustos De Israel ¿Qué sucedió? Se murieron Y derribó A los escogidos De Israel Con todo esto Pecaron aún Y no Dieron crédito A sus maravillas Por tanto Consumió sus días En vanidad Y sus años En tribulación Ese fue el fin Ese fue el fin Del pueblo terco De ese tiempo A manera A manera de conclusión Una historia Que sucedió En un país El Bático De un hombre Que Llevaba Iba montado En su mule Llevaba otros cargamentos Y llegó A un lugar Donde había Un puente De esos colgantes Había un precipicio Pero ese puente Era muy estrecho Y nada más Podía caber Una persona Entonces Él se baja De la mula Y viene Con Con su Mulo O mula Y va entrando Al Al puente Y de pronto Siente Que Se tira Se tensa La cuerda Y voltea Y el mulo Está así Así como Y le dice Camina Camina Y el mulo Ni nada No lo Y estuvo allí Y le gritaba Y le dio la vuelta Así Y Y levántate Mira No No pudo Mover El mulo Porque el mulo En fuerza Y se siente Así el mulo Hay gente así No lo Puedes mover Por Solamente Dios Te haré entender Y te enseñaré El camino Que debes andar Sobre ti Fijaré Mis ojos No seas Como el mulo Como el caballo Como el mulo Sin entendimiento No seas Como él Pero la historia No termina allí Estuvo horas Batallando Y desesperado Llegó a Pegarle Con vara Y todo Y el mulo No se movía Y en eso Oye unos gritos Acá atrás Y venía un hombre Con Se entiende Que era una familia Con una Mujer Y tres pequeños Y venían corriendo Despavoridos Venía un león Detrás de ellos No había para donde Hacerse El mulo No se movió Y el final De la historia Fue trágico Se comió A un par De niños Y destrozó A los demás Todo por la terquedad De un mulo Exactamente En la muerte Terminó Israel Del tiempo Del éxodo Y yo he visto Cristianos Tercos No hagas esto Perdónalo No Ella me hizo Ya Van a terminar así Si no se arrepienten Yo solamente Quiero recordarles Que Dios Es perdonador Si hay arrepentimiento Confesemos Nuestros pecados Hermanos Porque esos Nos van llevando A esa actitud De mantenernos Ahí ¿Entienden? Y la terquedad Nos puede Hundir Porque nos hace Obstinados Y cerrados Y ya no recibimos Consejo de nadie Ya no recibimos Reprensión de nadie Ya no recibimos Nada de nadie Y es cuando Dios Te haré Entender Así es que Si tienes un marido Que parece un mulo O una esposa Que parece mula Tú haz tu parte Si no El Señor Nos va a hacer Entender Porque nos ama Oremos Señor Te damos gracias Por tu palabra Tu palabra Siempre es Es hermosa A veces es dulce Como la miel A veces es amarga Como el ajenjo A veces es consoladora A veces es alentadora Porque tu palabra Porque tu palabra Tiene la cualidad De tocar Todas las áreas De nuestra vida Gracias Señor Porque Tú has hecho Maravillas En nosotros Y no queremos Olvidarnos Señor De tus maravillas De donde nos sacaste Empezamos por Pensar de De donde nos sacaste Nos libraste De la Condenación Vivíamos En el país De la destrucción El pecado El pecado Nos consumía Y nos daño Pero llegaste Tu Jesús Llegó tu palabra Tu mensaje Y nos rescataste Y empezaste A manifestar Tu Tu gran Poder Y vimos Maravillas Señor Milagros Extraordinarios Pero en ese Trayecto Nuestro corazón Se puede Inclinar Y desviar De la humildad Del corazón Recto hacia Ti Señor Y es cuando Nos volvemos Cerrados Tercos Obstinados Eso nos puede Llevar a la destrucción Perdónanos Señor Tu conoces Nuestros Más Íntimos Pensamientos Tú conoces Aún la Más La acción Más pequeña Que te desagradó Que hicimos Señor Perdónanos Queremos Mantenernos En esa Actitud Recta Delante de Ti Oramos Señor Por los que Están En una actitud Cerrada En una actitud Intransigente Testaruda Caprichosa Ahora Ahora están Endurecidos Su corazón Está envuelto En la rebeldía Oramos por ello Señor Que en Tu ira Y en Tu enojo Y en Tu enojo Y disciplina Te acuerdes De la misericordia Gracias Te damos Señor Porque Tú nos amas Y velas Por nosotros Y nos sentimos Amados Por Ti Padre Cuidados Protegidos Y cuando Somos Caprichosos Insensatos Imprudentes Tú nos Disciplinas Pero es porque Nos amas Señor Te agradecemos Tu inmenso amor Que tienes Para con nosotros Padre En el nombre De Jesucristo Amén Que Dios Les bendiga Gracias